Saludos mi gente, ¿cómo están? Soy Diego González, yo hoy les traigo no una nueva entrevista. Esta vez estoy en el backstage del Vibra Fest. Y no estoy solo, estoy con mis amigos, mi competencia a veces, a veces nos queremos, a veces nos amamos, a veces nos odiamos. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido cabros! ¿Cómo están? ¡Qué ha pasado! Oye, así estamos, nos unimos. A ver, ¿qué pasó? Mira, nunca pensé que iba a tomar este micrófono. ¿Cómo estás Diego? Aquí estamos, ya me lo quitaste. ¿Ya lo quité? No, no, dale, dale. ¿Cómo estamos? ¿Qué es la que hay? ¿Todo bien? Estamos acá en el Vibra Fest, en el Teatro Caupolicán. Esto se viene bien brutal, hay artistas internacionales como siempre, nosotros estamos cubriendo. Tenemos 11 artistas, así que vamos a tratar de sacarle cuñitas a todos, así que prepárense, se viene del backstage. Diego González, The Urban Show, unidos, tú sabes. Oye, ¿qué les parece si entramos a visitar a unos cabros que están acá adentro? Son medio polémicos, sí. ¿Toquemos la puerta? Vamos a ver qué pasa aquí. ¡Aló! Los chichigas, vamos a ver cómo... ¡Vera, mira, mira! ¡Eh, eh, eh, eh! Espera, ¿con quién hablo? ¿Con quién hablo primero? Chichigán en la casa, papi. O con con Mickey Wood primero, ¿no? Sí, Mickey Wood no te voy a mentir. ¡Masivo Chichigán aquí en la casa! Aquí los creadores de Ella Corona. Los creadores de Ella Corona. Oye, espera, 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 espera. ¿Cómo se la diferencia de cuál es Chichigán y cuál es Masivo Family? Chichigán, mira... ¿Aún tatuado, si alguna marca? Chichigán, Chichigán en la casa, papi, lo consiento. Chichigán, mira, mira las vestimentas. Chichigán, mamá. ¿Y Masivo Family? ¿Cuál es tu Masivo Family acá? ¿Dónde está Masivo Family aquí? Masivo Family, el productor de Masivo Family. Todo tiene por lente de ver la vestimenta, mira. ¡Eso, mira! Este es el flow de Masivo Family. Me faltaron lentes aquí. ¿Y aquí? ¿Quién es este? ¡Ish! ¿No me apunáis? ¡Ah! ¡Oye, pero! ¡Oye, oye, oye! ¡Ah, pero! ¡Es el 10cito! Oye, oye, algún cantito ahí para la cámara, ¿no? Ya tú sabes, menorcito, me gusta la mayor. Carita bonita, quiere que me enamore. ¡Ay, no, porque se enamora mucho el Arturo Show! ¡Oye, los chichigán! ¿Les parece si cerramos esta bienvenida ahí con The Urban Show, el Correcamino, el Cubano? ¡Chichigán! ¡Oh, pero! ¡Chichigán y Masivo Family aquí! Primero, los queremos felicitar porque están haciendo un buen trabajo, cabrón. Así que, y me imagino que deben estar contentos también compartir con artistas internacionales como Braithiago, Raúl Alejandro. ¿Qué es la que hay con eso? ¿Cómo es que se vive en esta invitación? Tito, compañero, estamos todos alegres y venimos de ajo, hermano. Realmente, toda la gente aquí en Chile, todos saben que nosotros estamos sonando y estamos sonando a pulmón de nosotros, a costillas de nadie, a mérito de nosotros, a mérito de nosotros. En todas las poblaciones sonamos, ¿por qué? Porque la humildad, el respeto lo llamo a todos lados y la lealtad como amigos que tenemos siempre ha estado y por eso estamos aquí todos unidos, todos juntos, para cantar el llacorón a toda la gente y reventar el Capolicán esta noche. Sí, oye, oye, pero sienten ustedes que les faltan más oportunidades a eventos como este, ¿o no? Así es la vaina, papi, sí. Todo, todo... Ahora se va a ver la presión que tenemos. En nuestro primer Capolicán nosotros hemos hecho cosas masivas, pero en nuestro primer Capolicán nosotros somos de la calle y venimos radio. Espero que con esto se den cuenta que el género chileno tiene harto talento y que de la calle sale la poesía y las mejores, todo el mundo lo sabe. Oye, oye, me alegro mucho con ustedes y ojalá que demuestren para que los sigan llamando, ¿no, no, cubanos? Así es, así que aquí pueden ver la unión del género chiquillo y eso es lo importante y lo que también queremos nosotros reflejar en juntarnos con Diego González de Urban Show. Te amo. Así que seguimos chiquillos atentos, vamos a seguir estos Vibra Fest con Diego González de Urban Show. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!